Han querido, pues, pachar una candidatura de vulnerar a la democracia. Me he sentido y un orgullo en rechazo a los delincuentes de la Comunidad. Y han hecho, pues, perder más de 20 días para poder nosotros continuar con el tropasistismo político y continuar con la campaña electoral hacia el grupo 25 de octubre, marcando, pues, la sentencia de la Comunidad. No solamente es la candidatura del ingeniero Juan Enric Andría, sino que ahora también han sacado de una radio a un periodista como Javier Arnao, por ejemplo, simplemente por cuestionar las actividades ilícitas de este movimiento. Sí, en el gobierno de Madrid, pudiéramos hacerse acto de que, y todo otro, que vulnera la democracia. No es posible que el poder de un nuevo se quiera imponer ante la democracia y ante la voluntad popular. No se puede marquinar a nadie y debe de darse un tributo a todos los creyentes de diferentes medios. Sabemos que es lo que sucede, no sucede que funcionamos, sino con otros creyentes políticos que lo están coaccionando a que pueda haberse que irse y cumpla a los otros. ¿Va a su acción de acuerdo a mí? Sí, nosotros, en el gobierno de Madrid, hay una denuncia formal por la cura de la democracia que estamos esperando, los documentos de la democracia, el acento de los estados. ¿Consiguen algo delincuencial lo que ha hecho el PRI? Sí, es un acto delincuencial, toda vez que todo documento que puede ser multiplicado, coraguado, adulterado, es un acto delincuencial. Es decir, los que han hecho estos, estos son delincuentes. Yo lo digo y lo que afino, porque así es de acuerdo a la ley. ¿A quién se indica usted del PRI? ¿Perdón? ¿A quién se indica del PRI usted? ¿A Romulo Triveño? A todos los dirigentes, a los que han estado directamente relacionados, ¿no? Porque inclusive la denuncia, la presidenta, parte de la denuncia, la presidenta del personero le da el PRI. ¿Va a denunciar usted penalmente? Ya hay una denuncia de parte de la tribunal electoral, de parte se ha hecho una denuncia y esperamos que los locales actúen de acuerdo a la ley. Que se aclarezca quién fragó los documentos. Y que se aclarezca quién es el responsable directo del frago del interno. Bien, muchas gracias. Gracias. Gracias.